Música Hey, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Que bueno, pues el día de hoy estamos en Sevilla Y yo les pregunté por Instagram ¿Qué productos te gustaría que comparara? Y muchos me dijeron que postres, yogurts Así que el día de hoy vamos a ir a buscar yogurts Y postres de ese estilo O postres dulces Así que prepara tu cucharita Porque vamos a ir primero a comprarlos Y luego los vamos a probar y comparar Ay, casi se me olvida decirte Que hicimos un nuevo amigo aquí en Sevilla Es este grano que me salió En los comentarios dime ¿Qué nombre le ponemos? Rápido, antes de que desaparezca Estos creo que no los vamos a encontrar en otra parte Son como postres Y son de la marca La Abuela Carmen Vamos a llevar este de aquí Aquí encontramos la primera cosa Se llama natillas con galleta La Abuela Carmen Hay una especie de crema Con unas galletitas Así que creo que se explica solo Vamos a llevarlo Ahora vamos al más Este súper está un poquito más grande Así que seguro vamos a encontrar un poco más de variedad Por cierto, ¿ya pensaste en el nombre? Coméntalo si ya pensaste en cuál Uy, desde aquí se puede ver la sección de yogurts Sabes que ya te transformaste en señora Cuando te emociona el pasillo de los yogurts Vamos a llevar este que se llama Delicias de trufa Son como unos frasquitos con chocolate literal Vamos a llevar uno Vamos a llevar este que es Crunch de avellana y caramelo Se ve bastante bueno Vamos a llevar este que es sabor mango Uno de mis sabores favoritos Y se ve bastante interesante también Vamos a llevarlo En México el vitalinia normalmente es yogurts Pero aquí tienen un mousse de chocolate vitalinia Que la verdad se ve bueno Pero vienen paquetes de cuatro Así que esta vez no lo vamos a llevar Este de aquí se llama light and free Ya habíamos probado este Que es de mango con maracuyá Bastante tropical Pero este no lo habíamos probado Que es con arándanos Se ve interesante Así que vamos a ver qué tal está Y también vamos a llevar este sabor Estrachatela Que este solo lo habíamos visto En sabores de helado en Italia Pero aquí es un yogurto Así que vamos a llevarlo Órale vean esto Aquí venden un espresso monster Allá solo son bebidas energéticas Pero aquí también hacen café Esto de aquí se llama cuajada azucarada Hay cuajada y cuajada azucarada Me da mucha curiosidad probar esto No sé si sea yogurto O qué signifique Pero vamos a llevar uno Y estos de aquí traen higos Manzana y canela Se ven buenos Ya tenemos nuestros yogurts Nuestros postrecitos Tal vez nos paremos en un lugar más Pero miren Sin bolsas Ni nada Los traemos en la mochila Porque aquí sí te dejan pasar Al súper con mochila No pasa nada Llegó la hora Bueno amigos Se llegó la hora Llegó el momento De probar los mejores sabores De yogurts en España Así que me lancé A varios supermercados Para buscar estos distintos sabores Extraños sabores Que no habíamos visto En otros viajes Nunca había comparado yogurts Ni postres cremosos Y los vamos a probar Nuestros jueces interiores Nuestros gordos interiores Están listos Preparando sus paladares Para que decidamos Cuáles son los mejores Y cuáles son los peores Si es que los hay Porque la neta Todo se ve chidito Ok Estos son nuestros participantes Del día de hoy O al menos la mayoría De los que me cupieron En las manos Tengo miedo Así está la cosa Te voy a presentar Primero los participantes Luego vamos a ir probando Uno por uno Aquí tenemos Las galletas Conatilla Que parece ser Un postre tradicional De acá de Sevilla La marca es La abuela Carmen La cremita ya está Media volteadona Las galletitas ya se pasearon Por todo el plato Pero vamos a probarla Luego tenemos Estos yogurts Que son higos Manzana Y canela Este sabor Nunca lo he probado Así que estoy Interesado Tenemos este yogurts Que se llama Delicious Y este de aquí Tiene manzana Y canela Tenemos este de aquí Que se llama Light and free Y tiene arándanos Creo que este es como El más saludable De todos los que compramos Compramos este Que es de la lechera Este es un postre No es un yogurts Se llama Delicias de trufa Y la verdad Se ve bastante delicioso Podemos ver las trufas El chocolatito Y son estos botecitos Y entero Tiene chocolate Tenemos un yogurts Ecológico De mango Este se ve bastante bonito El empaque Tenemos este Que tiene avellanas Y caramelo crunch Uy 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 La verdad este es uno De los que me tiene más emocionado Se ve muy bueno Y es Oikos tentaciones También tenemos oikos tentaciones Pero este es estrachatela Así que Vamos a probar estos dos Y por ahí escuché Que te gusta el chocolate Así que dije Vamos a antojarla Vamos a antojarlo Y compré este también Que se llama ligera Y es un mousse de chocolate Pero la verdad No pesa nada Está súper ligero Y por eso se llama ligero Me imagino Pero sí Estos son los que compramos Así que Ve agarrando tu cucharita Porque vamos a probarlos Ok Vamos a empezar Con este Que es de arándanos Aquí podemos ver Un arandanito Con cuernos Uy es morado Pensé que iba a ser De otro color Así que Se ve bastante bueno Vamos a moverlo No huele increíble Está bueno Es un yogurt más De arándanos La neta está bueno Pero normal Este nunca lo he probado No que yo sepa Así que este la verdad Me llama mucho la atención Tiene un diseño Bastante bonito La abuela Carmen Le quitamos Esto de aquí Y luego le quitamos Esto de aquí Como puedes ver Viene una galletita Que ya está aguadita Y crema Vamos a probarlo Uy este se ve Muy bueno Huele un buena canela Vamos a ver Wow Wow Sabe a vainilla Sabe a flan Sabe a canela Pero lo increíble No sé si normalmente La galleta sea dura La galleta aguadita La rompes Y trae canela Y es una capa muy ligera Es como un pastel Muy 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 suave Wow La abuela Carmen Se anda rifando Vamos con este Que sabor Stracciatella Como ya lo he mencionado Este solo lo he probado En helados Pero hace ya mucho tiempo No recuerdo muy bien Si este es como Cookies and cream Es lo que me recuerda Y de hecho podemos ver Los puntitos como Cookies and cream Así que puede que sepa helado Lo cual no sería un problema No manches Tiene pedacitos de chocolate Crujiente Mmm Órale Yogurt que sabe helado Esto no está nada mal Este me emocionó un buen Vamos a probar este Tiene crunch de caramelo Y avellana Uy huele muy bien Vamos a revolverlo Porque normalmente Como puedes ver Viene al fondo la mezcla Entonces lo revolvemos Para que salga el crunch Agarramos de lo de abajo Y nos disponemos a probarlo No sabe tanto a caramelo Pero la consistencia ayuda Ok Está bueno No es el mejor Pero está bueno Ahora vamos a pasar a Higos, yogurt, manzana y canela Uy Este se ve muy bien servido Tiene una capa arriba Y una capa abajo Así que ahorita lo vamos a mezclar Ahí se alcanzan a apreciar Las tres capas Una arriba Y otra abajo Uy Huele muy bien Puedes apreciar Lo que yo creo que es El higo arriba Oh Este está durito Ok Está mucho más espeso Que los otros Parece como una mermelada Así que vamos a tomar De lo de abajo Y de lo de arriba No manches Esto está buenísimo No Qué buena combinación La manzana tiene canela Y los pedacitos completos Uy Este creo que se ha vuelto Uno de mis favoritos Este está delicioso Vamos Con el de mango Mango es uno de mis sabores favoritos En jugo Y la fruta también Así que no veo Porque esto no podría funcionar Amo el empaque Y el olor Creo que no va a decepcionar El problema con este Es que está muy aguado Y muy dulce La neta Esperaba más Y soy fan del Gerber Pero esto es como si estuviera comiendo Un Gerber Comida para bebé Literal siento que esto era comida para bebé Lo siento pero no Vamos con Delicious Delicious El yogur griego Con manzana y canela Ya probamos Manzana Canela E higo Pero Pensé que sería buena idea Tener otro participante Para comprar I know Es que Si está muy bueno Pero después del que tiene higo Llegó la hora de la verdad Después del yogur Viene el postre Esto ha sido puro postre La verdad Pero bueno Vamos a abrir este Esta Neta es impresionante Lo poquito que pesa este mousse Siento que no tiene nada O sea es aire esto Quiero que veas Ufff Que olor Esta es la consistencia del mousse Y nos disponemos A probarlo Se escucha delicioso Como cuando estás cortando un pastel No te pases No puedo parar No tengo palabras Pero vamos a terminar el reto Con este que es Delicias de trufa De la lechera Vamos a abrirlo Vean que hermosura Vamos a abrirlo No soy mucho de comer estos postres La verdad Pero Si se da la oportunidad De hacer un concurso entre ellos Que mi gordo interior sea feliz Que tú tengas un video Que los pueda probar Y gordear a gusto contigo Dale Lo hacemos Aquí es cuando los jueces Se agarran de las manitas Se miran los unos a los otros Por si eres nuevo en el canal Los jueces están aquí Mis gordos interiores Discuten entre ellos Para decidir Cuáles son los mejores Cosas que estamos probando ¿Ok? No creas que hay unos jueces Por aquí Sentados En realidad están aquí adentro Y tú también tienes jueces interiores Cada vez que comes algo Pero bueno Introducimos la cuchara Oh Dios Esto está muy erótico amigos Que pedo Perdón por gemir Wow Llegó la hora De la decisión final En último lugar Tenemos este de mango Que la neta estaba muy aguado Y muy dulce Esperaba algo más delicioso No estaba tan bueno Como el empaque Así que no se dejen engañar Y bueno Tenemos tres primeros lugares La natilla con galleta De la abuela Carmen Delicioso El yogurt con manzana Canela e higo Uff 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 El higo Que buena combinación No se me hubiera ocurrido Este de la lechera Este postre Digo Ya sé que es injusto Poner a competir Chocolate puro Con yogurt Pero hubo yogurt Tan buenos Que llegaron a la final Así que Yo sé que no son la misma cosa Pero la cuestión era probar Como tipo postres cremosos Y creo que lo hicimos Y lo hicimos muy bien Así que Amigos Gracias por ver este video Espero que tu día haya mejorado Aunque sea un poquito Gracias por acompañarme Y si se te antojó Dime cuál se te antojó Abajo Tratemos de pasar los 20 mil likes Yo digo que sí A ver Antes de que acabe el video Dale like Y ya estás participando Para que lleguemos a la meta Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Voy ¡Hach! ¡Hach!